Cuando te fuiste, mi corazón se llenó de tristeza. Eres una parte especial de mi vida. Si yo te tendría aquí, no me enfadaría nunca más contigo. Me encantaría volver a ver esa sonrisa, escuchar esa voz y que me digas, te quiero. Cuando mamá entra a mi pieza, hago que duermo, pero en realidad solo cierro mis ojos y pienso en ti. Sé que estás mejor. Sé que pronto voy a abrazarte fuerte. Nunca sentí tanto miedo como cuando te fuiste. Todos alrededor trataban de que me sintiera tranquila, pero algo me decía que las cosas no estaban bien. Te extrañé y te extraño, papá. Pronto estaremos juntos. Y te diré con fuerza, con mucha fuerza, te quiero, papá. Te enseñaste a luchar por lo que yo más quería. Te quiero agradecer, el amor que me diste. Y yo sé muy bien, lo mucho que sufriste. Te quiero explicar, que te amo, papá. Me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Te quiero explicar, que te amo, papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar, papá. Te quiero agradecer, por las cosas sencillas. Ese tiempo de a dos y tus tiernas caricias. Te quiero explicar, que te amo, papá. Y te quiero explicar, que te amo, papá. Me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Y te quiero explicar, que te amo, papá. Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar, papá. Te quiero explicar, que te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá. Te amo, papá.